La Universidad Politécnica de Cartagena ha celebrado hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino. Lo han hecho en un acto en el que han pedido a las administraciones públicas y a las empresas una verdadera apuesta por la IMASTE. Un acto ya tradicional que se remonta a 1880, fecha en la que el Papa León XIII proclamó a Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. El catedrático Juan Patricio Castro era el encargado de pronunciar la lección magistral en la que ha remarcado la senda del gasto en IMASTE por comunidades autónomas. España es uno de los países europeos con menor inversión en innovación y la región ocupa los últimos puestos del ranking. El rector ha pedido a las administraciones públicas y a los empresarios que apuesten por el IMASTE para alcanzar el crecimiento económico y social. Creo que es el momento de concienciarse de la correlación directa que hay entre inversión en investigación e innovación y desarrollo económico y ya no podemos seguir en unos niveles que nos condenan a seguir muy por debajo en ese crecimiento y sobre todo en esa competitividad de nuestras empresas porque le falta un aspecto fundamental como es la innovación. La portavoz del Gobierno ha destacado la apuesta del Ejecutivo murciano por la formación de las universidades públicas en las que prime la base científica e innovadora. Un plan muy ambicioso que se firmó en 2016 y que se extiende hasta 2020 es el plan de financiación plurianual de las universidades públicas que estaba previsto con una dotación inicial de 205 millones de euros y que seguirá incrementando año tras año para asumir esos retos del futuro que tenemos en nuestra región. Durante la ceremonia académica acompañada de la escuela Coral Sauces se ha investido a los nuevos doctores, se han entregado los premios extraordinarios fin de carrera, máster y doctorado y se ha reconocido al personal docente investigador y al personal de administración y servicios con más de 25 años prestados a la universidad.